Que bien saber, me trae no con su figura Es otra vez si tu cuento me quedaré Combinando con su leche y con los cafés que bien saber Mi noticia es su cintura Cuando bailas a los doce la quieren ver Y no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Esta noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Las noches estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Permíteme bailar contigo esta virza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con estresa Muévete, muévete, muévete Me indica la vida, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no están bien Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Y bailemos La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Baila conmigo La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo But you know I like it when I take it to the pool I know you have to say that don't let it go This ain't happen baby till I say so Come get, come get some more Es imposible acasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su conviviente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Y bailemos La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Y bailemos La noche estamparon regalos lento Es que no se vuelva a darse tiempo Yo solo la miré me gustó, me pegue el inviterio en lejos Y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se vayan hace tiempo Móvete, móvete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento, si es que no se vayan hace tiempo Móvete, móvete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento, si es que no se vayan hace tiempo Me trae loco su figura A su traje si tu costo le queda bien Combinado con su lucha y con los cafés que bien se ve